Ya no estás más a mi lara, un corazón Y mi alma solo tenga soledad Y si yo no puedo oferte, porque es mi soporte Para hacerme suprima Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En las mismas encontrabas el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio plus a mi vida Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual Y si yo no puedo oferte, porque es mi amor como no hay otro igual ¡Gracias por ver el video!